Desde el primer día que llegaste a la ciudad, te recibieron de gran manera. Sí, creo que la verdad muy contento por el recibimiento. Creo que fue algo bonito cuando la gente llegue al aeropuerto con una bandera de Colombia. La verdad eso lo conmueve a uno y bueno, viene uno siempre con ese deseo de hacer las cosas de la mejor manera, pero con ese cariño que le reflejan a uno desde la llegada, pues es algo más motivante para uno. Ok, nos pregunta Edson de la Fuente a través del Facebook, ¿cómo te enseñaste a pegar a la pelota así, con esos efectos que le das de pronto? Nosotros que estamos en entrenamiento también se te da mucho pegar a la pelota y voltear al otro lado, como un engaño, como engañar al portero. Y también, ¿quién es tu mayor inspiración dentro del campo como futbolista? Bueno, creo que la verdad mi papá fue una pieza fundamental para mí, es una pieza fundamental porque todavía es mi amigo, mi padre, es todo para mí, la vida mía es mi padre, tanto que fue el que todavía conmigo se pone a patear y todo tiro libre. Entonces creo que es una de mis virtudes y creo que me gusta perfeccionarla. A veces de pronto cojo de pronto eso para ser más perfecto de pronto en la pegada que tengo, entonces me gusta trabajar el potencial que me dio mi Dios. Creo que el mío fue este y trato de perfeccionarlo siempre al máximo. Y a la otra respuesta, creo que entro a la cancha porque Dios me da el privilegio de levantarme, de tenerme con salud, obviamente todo lo hago por él, pero creo que el motor principal ahorita y siempre para mí va a ser mi familia, mis hijos, mi esposa, mis padres. Por ello es que me levanto a trabajar, por ello es que todos los días me esfuerzo cada día al máximo para poderlos siempre tener de la mejor manera. Y en la cancha obviamente me entrego por mi equipo porque estoy acá, donde estoy me entrego por lo que me están dando porque acá me están dando de comer, de trabajar y obviamente me mato por este gran club. Ok, nos pregunta Pablo de Ríos, sabemos que el acercamiento del Monterrey contigo fue un proceso largo, no es tan fácil adquirir un jugador como comprar el chicle, difícil es un proceso largo. Nos pregunta Pablo de Ríos, que se hubiese escuchado del Clásico Regio cuando tú estabas en Colombia. Sí, tuve la oportunidad de verlo porque tenía un compañero como Medina, la verdad estaba muy pendiente de él y obviamente uno, me venían haciendo un seguimiento, entonces estaba más pendiente del club donde iba a venir y la verdad se siente bastante este Clásico. Hoy lo que lo estoy viviendo es algo de pronto muy especial, de que la gente viva este Clásico así, entonces la verdad me siento muy contento de disputarlo y Dios quiera que podamos estar el día sábado enfrentando este gran compromiso. ¿Piensas anotar en el Clásico Regio el sábado? De pensarlo, siempre voy a pensar en anotar, de que después de que pueda colaborarle en victorias para mi equipo voy a estar muy feliz y más en un Clásico, pero creo que eso es en conjunto, esto no lo voy a hacer yo solo, por eso tenemos esta gran familia y este gran grupo que podemos lograrlo. El que marque el gol va a estar muy feliz, entonces después de que gane el equipo vamos a estar todos muy contentos, pero bueno, Dios quiera que pueda tener la oportunidad de marcar. Esa última pregunta fue de Pedro Guerra, también nos pregunta Víctor Paxtian, ¿cómo enfrentarás este tu primer Clásico y qué significa para ti el apoyo de la afición del Monterrey de la Hinchada? Bueno, creo que lo voy a enfrentar con mucha responsabilidad, con mucha seriedad, con muchas ganas de ganarlo, de hacer las cosas de la mejor manera y bueno, creo que la afición, palabras de agradecimiento porque es una afición que acompaña bastante a este equipo, la verdad llena de estadio, cada que jugamos, Copa o Liga, entonces creo que eso refleja las ganas que nosotros siempre entregamos hacia esta camiseta y hacia este club, de ver esa afición al llenar el estadio, entonces eso lo motiva a uno mucho para seguir trabajando y bueno, para Dios quiera darle muchas alegrías a esta afición. Mi tocayo David González dice, yo no te quiero preguntar nada, nada más te quiere decir que te rompas el alma el sábado, ¿qué decirle a él y a toda la afición? Bueno, como pueden ver, soy un jugador que siempre entrego cuerpo y alma en mis partidos, que juegue, pueda ser clásico, como pueda ser un equipo más chico, siempre trato de dejarlo todo en la cancha, de hacer las cosas de la mejor manera, de poner siempre a disposición el buen trabajo que haga dentro del terreno de juego y en mi grupo y nada, que tenga la plena seguridad de que si no pueda anotar y que Dios quiera que podamos ser victoriosos, voy a entregarlo todo hasta la última gota de sudor que tenga en mi cuerpo para este equipo. Yajaira Guerra dice, ¿te sientes la mejor pieza de rayados para el clásico? No, la mejor pieza somos los 11 que estemos o los 11 que vayan a estar, pero creo que esa va a ser la mejor pieza y el que más unido esté dentro del terreno de juego, pero yo sé que con el favor de Dios vamos a estar nosotros. Muchas gracias Edwin. Bueno, un abrazo. Gracias, ¿y un mensaje para la gente que ganamos? Bueno, creo que tener fe en este equipo, que la verdad ha venido cosechando buenos triunfos, queremos seguir cosechando y dándole muchas más alegrías a esta gran afición y les mando un fuerte abrazo bien especial porque la verdad son rayados, como dicen, de corazón. Y a ganar. Sí, a ganar, Dios quiera que sí. Gracias Edwin. Hasta luego.